Llenó, llenó Ahí llenó Bueno, bueno, bueno Dame un azar de 10 Ponemos para apuntos, ¿no? Que te muevo, seguir moviendo el distribuidor Estoy afirmando Parra atrasado Parra atrasado Ya, déjeme el cigarrillo, Matilde Expectativa En el final, venga, es 197 y para abanicar ¿Para como de virgen? No, no, ahora ¿A qué lo tomo? A las 2 Dime, bueno, vamos a dormir Ojo Seguro el flash Seguro el flash de mi cámara ¡Uy! Seguro el flash ¡Yay, monta, monta! ¡Caray! Un poquito, un poquito, no mucho Sí, se cae, un momento A ver, andale Dale vos, dale vos Dale vos, anda A ver, acále un poco Bien, estoy muy chulo, ya me seguí ya ¡Vamos! ¿Qué hiciste? ¡Mira! Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale ¿Vamos, macho? Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Sí, le estoy trabando ahí, para, porque se siga Le mando mejor para atrás Es pata, es pata, es pata Es pata con el papá Dale Dale Y aquí el patrón y el... Un punto es just que no está Dale 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!